Muchísima atención, ahora nos acompaña Rolando Silva Briseño, él es presidente de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México para hablarnos de un tema fundamental, sobre la relevancia de elegir un Afore y considerar el momento de pensionarse. Rolando, bienvenido. ¿Qué tal, Irán? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Vámonos rápidamente. Qué importante es saber primero que tenemos un Afore, porque mucha gente ni siquiera sabe que tiene esta prestación y segundo, no sabe ni dónde la tiene. 20 millones aproximadamente de los empleos formales, que no son la mayoría desafortunadamente, según la propia CONSAR, no tiene la menor idea de en dónde está depositado su dinero. Tienes derecho a un Afore y por lo tanto el dinero está en alguna que te asignó la propia Afore, una especie de Afore genérica que no tiene que ver con el mayor rendimiento. Hay que decirle a la gente qué es un Afore. Un Afore es una administradora de los fondos de recursos para el retiro. Tu patrón bimestre con bimestre va haciendo aportaciones a tu fondo de retiro. Hay compañías, en este caso son particulares, se dedican a administrar esos bienes por el tiempo que hay, desde que comienzas a trabajar o desde que se hace la aportación hasta el momento en el que te retiras o falleces. Es decir, de tu salario, sin que tú lo digas, te quitan cierta cantidad, ciento porcentaje, y lo van poniendo en una cuenta para cuando tú te retires, que no puedas trabajar, puedas gozar de ese beneficio. Es patronal, Irán, esta parte la aporta el patrón. Es una obligación del patrón y aporta el 2% hoy, al menos. Hay una contribución que es un poco más pequeña, que es gubernamental, y el trabajador podría hacer aportaciones voluntarias. Perfecto. Me decías, ¿cómo escoger un Afore? ¿Cuáles son los dos elementos que debemos tomar en cuenta? Uno es rendimiento, cuánto me van a dar por tener mi dinero, obviamente ese dinero se ocupa para diversos fines, está regulado, y el otro es cuánto me cobra. Claro, eso es importante. O sea, cuánto me da y cuánto me cobra. Porque hay que hacer la operación. Hay unas que te dan buenos rendimientos, pero ya me decías que también cobran muy caro, y a la mera hora sale lo mismo, ¿no? Sí, así es. Necesitamos al menos tener los dos factores para poder llegar a una especie de indicador neto, que me diga, bueno, al final del día, ¿cuánto dinero me llevo a la bolsa por tener mi Afore contigo o tenerla con uno diferente? Y personalmente, ¿qué factores debemos tomar en cuenta? Mira, son varios. Uno es, obviamente, el rendimiento, hay que estar al pendiente porque este varía, no siempre es el mismo. Y el otro está dividido como en grupos de cuatro por el tiempo que tienes, la expectativa que tienes de trabajo, de 18 a 35, 35 a 55, 55 a 60. Y entonces, dependiendo de esto, la misma Afore, dependiendo en qué cuadrante estés, te va a dar un diferente beneficio. Entonces, este es un trabajo que tenemos que hacer personalmente al menos una vez al año, entrar, la verdad es que la información es bastante fácil de entender. Entras a la página de la CONSAR, tienen la obligación de tener la información fresca, revisas, tomas los dos indicadores, haces un cálculo aritmético que no es muy complejo si te das un poco de idea y tendrías que estarlo viendo. Una vez al año puedes ver. Una vez al año, porque esto es como una inversión, entonces hay que estar moviendo la lana, ¿no? Una vez a la lana tienes que revisarla, ¿no? Y si no, estás ya... Entonces, para la gente que no sepa, si tiene una Afore y dónde la tiene, puede entrar a la CONSAR y con su número de Seguridad Social. Ok, perfecto. Y ahí lo puede checar directamente. O sea, cualquiera que esté inscrito al Seguro Social tiene una Afore. Perfecto. Eso es en Ecuador, no hay de otra. Ok. Tenemos que revisar que estemos en la que más nos conviene o en la que querramos, ¿no? Ok. Al final de cuentas. Perfecto. Rolando, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Te vamos a invitar otra vez para que vengas con más calma a platicarnos de este tema que es de vital importancia. Con todo gusto. Gracias, Rolando. Y ya con esta información yo me despido. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Yo soy Irán Murtado. Nos vemos mañana en punto de las 12.30 del día con más información. Mientras... Gracias.